Cuando era chica y en realidad de más grande también, siempre se cruzó por mi cabeza cómo sería hacer ballet. Lo veía en películas o en teatros, pero nunca supe qué se sentía hacerlo. En mi cabeza para mí era buenísima sin haberlo hecho nunca, o sea, según yo iba a dejar a todos boquiabiertos con mis dotes. Spoiler, no pasó. Pero bueno, decidí infiltrarme en una clase de ballet avanzada. ¿Cómo planeaba hacer eso? Primero me comuniqué con una seguidora que hace ballet, Palo. Palo me pasó un estudio de ballet, así que les hablé y al parecer estaba todo ok, al parecer. Así que empecé con mi misión. El día de la clase me levanté temprano, me bañé y previamente había ido a comprar todo lo que necesitaba para hacer ballet. Una malla, medias, pollera y zapatos media punta. Que yo casi compro estos, pero Palo me dijo que tenía que comprar estos. Preparé todo en un bolso y me fui a hacer el famoso rodete de ballet. Que yo pensaba que era alto, pero en realidad es chato y bajo, así que hice un poco lo que quise. Y me dirigí al estudio. Hola. Bueno, ya estoy yendo a la clase. La verdad que estoy muy nerviosa, no sé qué va a pasar. No sé, estoy como nerviosa por varias cosas. Primero, porque bueno, nunca hice una clase de ballet en mi vida y no sé nada. O sea, y Timmy me acaba de desbloquear una inseguridad que es que van a hablar con cosas que no entiendo. Pone la cuarta y no sé qué y yo no tengo idea de qué es eso, ¿entendés? No tengo el registro de esas palabras. Yo no tuve mejor idea que meterme en una clase intermedio avanzado. Para hacer la experiencia completa, ¿entendés? Entonces siento que voy a ser muy jugada. Y además tengo miedo de que no me deje grabar. Yo me comuniqué previamente en Instagram y pregunté si podía grabar. Y me dijeron que sí, pero después cambió la persona que me contestaba. Entonces yo no sé. Estoy como un huevo en estos momentos. Mi cabeza es como muy rara. Acá tiene un huevo, acá tiene otro. Como que con el rovete se resalta más. Ay, me tocó un grano. Estoy arrastrando a mi hermana. Te voy a ser obligada. A mi desgracias. Vi a Palo a lo lejos, me encontré con ella. ¿Por qué van a tener rovete? Ahora bien. Y todo iba marchando según lo planeado. Hasta que cuando entré... Bueno, gente, estamos acá en el dichoso estudio. Y primero me dijeron, no te podés mandar una clase avanzada porque te vas a morir. Como que no se puede. Yo dije, bueno, será mi problema en todo caso. Como que pensé que se podía, pero no. Son bastante exigentes con eso. Y segundo, entra así. No se puede grabar. Y ahora estoy esperando a ver si se puede que me den una clase privada en esta hora que le va a quedar libre a una profesora. A ver si me pueden dar una clase privada a mí y a mi acompañante. No reces. Recemos. Si después de acá me ven llorando es porque no quisieron darme una clase. Por suerte, la genia de Flor, que es una profesora de ballet, accedió a darme una clase. Así que logré mi cometido. Ay, no, me voy a mirar los zapatitos. Está volviendo. Estoy como esas bailarinas que hago con su amor. Al Teatro Colón. Estoy acá con Palo, que ella es una seguidora que... ¿De dónde te viniste? De Mar del Plata. De Mar del Plata se vino. Por si no sabían, Mar del Plata es una ciudad ubicada a 414 kilómetros de distancia de Buenos Aires Capital. O sea, 4 horas y 45 minutos. Prácticamente 5 horas de distancia. Para ver esta desgracia que voy a hacer. ¿Te quiero hacer unas preguntas? La danza. ¿Vos hace cuánto bailas? ¿Cuándo empezaste a bailar? Arranqué los 3. O sea, más o menos 14 años. ¿14 años? No, es una locura. O sea, sin parar desde los 3 años. Sí, paré un año, pero fue medio... Muy mal. Listo. Y empezó la clase. La idea es que sea algo medio... O sea, la realidad, que vos no sabés nada. O si hiciste alguna vez algo. Vamos a hacer una clasificación de intermedio, porque por ahí te hacen muchos saltos, son difíciles. No quiero que tampoco te lleves una lesión. Bueno, entonces lo vamos a hacer con una clase de... ¡Noooo! Bueno, vamos a ver la música. Vamos a primera posición. Se del pie, el estilo del pie, el estilo. Con gran pie, con gran foto, gran... La... La otra vez que ve, esto es lo que se hace, todas las cosas. Segunda posición, el pie. La profesora empezó a explicar posiciones básicas del ballet y obviamente yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Lo marcó literalmente una sola vez y Palo ya se lo había prendido. La otra vez, y ese es un pie de tu ballet. Muchísima suerte. Así que a mí me tocaba copiarla a ella porque obviamente no me acordaba de nada. ¿Qué es lo que más te gusta así de bailar esto? No, creo que no sé de expresar. Es como... Es diferente. En la ronda número 1, la verdad es que me empecé a sorprender de lo mucho que me estaba costando hacer cada paso. Empecé a preguntarme qué mierda estaba haciendo en este lugar y por qué no estaba viendo una película en mi casa. La verdad es que lo subestimé bastante y apenas empezamos, me empecé a dar cuenta que esto me iba a costar un montón. Ok, bueno, esto fue lo primero más fácil. ¿Lo más fácil? Yo ya me estaba muriendo. Como más... Más delicadito. Delicado, claro, claro. ¿Alguna vez hiciste tipo baile urbano o lo más? Hace poco por una clase. ¿Y no todo está? No sirvo para eso. Y la clase básicamente se basaba en eso. La profesora marcaba los pasos una vez y no sé cómo Palo los memorizaba y entonces yo la copiaba a ella. ¿Cómo te ves? O sea... Muy mal. Va a poder, vamos. ¿Qué tanta fe me tenés del 1 al 10? O sea, teniendo en cuenta que nunca hice nada. ¿Qué tal? Cinco. Cinco. Cinco me voy. Ahí. No Palo, no Palo. Bueno, conseguí. Llegate. Levanta. Si se dan cuenta, nunca miraba para adelante porque todo el tiempo estaba mirando los pies de Palo para copiar lo que ella estaba haciendo y repetirlo. Lo que me costaba muchísimo era hacer equilibrio sacando las manos de la barra. Una vez que sacaba la mano de la barra no me podía quedar estable. O sea, me caía sí o sí. Con la maniña bastante bien, ¿eh? Se ve. Vamos con lo que sigue. Tengo que admitir que esta fue una de las rondas que más me costó porque cuando la profesora lo empezó a marcar me di cuenta que requería de mucha elongación y estiramiento de piernas que yo claramente no tengo. La idea de la verdad es que cada paso suma un poquito de desigualdad. Sí. Sí. Pero me mandé a hacerlo y creo que no me salió tan bien. Era la típica imagen de expectativa versus realidad. Sí. Bien. Contanos algo sobre vos, ¿cuántos años tenés? Eh, 17. ¿Por qué me seguís? Pasó un poco menos todo más en la barra y algo de centro. Dale un par de tiros, de saltos. Sí, sí, no es. Sí, te conozco hace un montón. A las dos. Las conozco hace 2017 capaz. Hace un montón. Me reentretiene, me re. Cada ronda que la profesora explicaba era como una mezcla de información en mi cabeza y no lograba seguir ni una cosa de la que decía. Y yo sé que no parece, pero yo les juro que lo estaba intentando. Adentro mío nunca pensé que me estaba saliendo tan mal. Realmente he visto afuera, parece que me estoy limpiando caca del zapato en el pasto. Yo debería ser tu fan. Pero les juro que yo estaba haciendo todo lo que podía para que me salga parecido al menos a cómo le salía palo. Empezamos a hacer una elongación para relajar, entre comillas, toda la fuerza que hicimos, pero era demasiado difícil porque requería varias flexibilidades que yo no tenía. Y acá medio que me estaba muriendo. Y también me trabé. Y acá me sorprendí con que me tenía que abrir de piernas. Claro, yo me levanté y como que me estaba yendo a tomar mates a la plaza, ¿entendés? Bueno, vamos, vamos, levantamos el suelo, vamos, lo pueden mostrar. Y cierro, si toquen el suelo con las manos. Ahora pisa, cierro despacito. Ahora, mirá, no toquen el suelo con las manos. Arriba. Y cierro, y sube. Bueno, no toquen el suelo con las manos. Guarda. Sinceramente, para este momento de la clase, yo ya no tenía control de lo que estaba haciendo. Realmente, todos los movimientos que hago a continuación, ninguno tiene sentido, ninguno tiene correlación. Lo único que hago es revolear las piernas para ver si logro pegar algún paso de casualidad. Porque, como verán, no estoy dando lo mejor de mí. O capaz sí, capaz eso era lo mejor de mí. Bien, chicas. ¿Vamos al centro? ¿Quieres tomar agua? No tengo agua. Vengo bien, vengo bien. ¿O a prisa es lo que esperabas? No, ni un pedo. Pensé que era mucho más fácil. Bueno, yo estuve hablando con ella, obviamente. Primero yo le iba preguntando, che, me voy a mandar una avanzada. Y ella me decía, che, mirá, qué difícil. Yo me compré, sin preguntarle, unas puntas, ¿no? Entré al Mercado Libre y dije, listo, estas, vamos a comprar. Me compré las puntas. Entonces le pregunto a ella, ¿esto se usa para bailar? ¿Qué me dijiste? Que no. O sea, para más avanzados. Necesitas años para subirte a eso porque tu pie queda así. Y, o sea, yo iba a terminar quebrada. Si no era por ella que no me decía, no, amiga, eso no se usa. Porque yo pensaba que las alpargatitas estas eran de disfraz. Yo estaba segura. ¿No te pasa? Tipo, las que yo tenía puestas yo no sabía que eran postas, ¿entendés? Yo pensaba que era de disfraz y que las postas eran las que estabas así. Y bueno, me hubiese terminado quebrada y en el hospital. Muchas gracias, me salvas de la vida. De nada. Y nos fuimos de la barra para pasar al centro del salón. Primero marcó los pasos y después los teníamos que hacer de memoria. Y, obviamente, yo copié todos los movimientos que hacía mi compañera porque no me acordé ni uno. La profesora empezó a marcar las diagonales que era como una especie de baile, pero mientras te movías siguiendo las líneas. Y ahora sí, me voy a dejar. Palo ya me había asustado porque me dijo que eso era de lo más difícil. Así que ya estaba un poco preocupada. ¿Por qué vine a hacer esto? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No sé. Esas eran preguntas que se me cruzaban mientras veía lo que tenía que hacer a continuación. Y desde ya les advierto que lo que van a ver a continuación es muy terrible. Pero bueno, por lo menos les avisé. Bueno, esto es parecido a la respuesta de pronto. Y sí, eso era de lo más tranquilito o de lo más básico. Pero para mí no era ni tranquilito ni básico. Es muy difícil. Uno piensa que hacer paletas es muy fácil y la realidad es muy complicado. ¿Vamos con una pelotita de pinta? ¿Vamos, Pablo? ¿Vamos a ver a qué se trata? Y después de hacer estos giros que me salieron completamente horribles, quedé totalmente mareada. O sea, no me podía estabilizar. Y después hicimos una reverencia para terminar la clase que fue lo más relajante y fácil. Pero igualmente me salió horrible e igualmente me caí y me pasó todo lo que me pasó durante toda la clase. Aunque era lo más fácil. ¿No la veías en el espejo? ¿No? ¿No? ¿No la veías en el espejo? Ah, me veía. Ah, me veía. Ah, me veía. No, no me veía. No, no me veía. No, no me veía. No, no me veía. Ah, me veía. Me veía. ¿Están cansadas? No te cansadas. Estoy con los pies de ahí. Set. Estos son negros. No. 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 ¿No se usan negros? No. 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 Pasando momentos. Estamos comiendo ya. Aga está Tini. Aga está Palo. De evoluciones después de esa clase que vieron, es que cambió totalmente mi perspectiva. Después fuimos a una clase a ver, como que yo decía, wow, ahora que sé lo difícil que es, no puede creer que estaban haciendo eso, ¿entendés? Y como que vieron que el cerebro a veces se piensa que puedes hacer cosas que en realidad no puedes. Bueno, yo veía gente bailando y yo decía, yo re puedo hacer eso. Y yo decía, yo debo hacer una capa que todavía no lo sé. Yo la rompo. Yo la rompo. Yo hoy vine re comiado. Yo dije, ay, se va a re sorprender la urbeza. Yo no te dije nada, pero yo mi cabeza, sí, sí, sí. La voy a romper. No. 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 Yo no iba a romper. Acaba de verdad yo quería tantas cosas de alguna cosa. Pero cuando de repente me veía yo la veía casi así. Para adentro y seguía, ella seguía. Y se reía. Yo estaba así. Pero bueno, fue una experiencia piola, me gustó, pero no lo volvería a hacer. hice apenitas de lo que es realmente y ya como que me da la idea de lo que lleva el entrenamiento que lleva y bueno no no me veo capacitada para hacerlo pero bueno quien te dice el día de mañana me ves ahí en el color me volví a mi casa completamente agotada y súper cansada bueno y después de esto no grabé nada más muchas gracias a palo por coparse y venirse desde mar del plata a ayudarme con el vídeo muchas gracias a todos ustedes por verlo y quiero que me cuenten que otros deportes o actividades les gustaría que pruebe por primera vez así que nada leo todas sus ideas muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo chau